Oigo, patria, tu aflicción, y no entiendo por qué callas, viendo a traidores canallas, despedazar la nación, dando un ingrato felón estúpidas concesiones. Están haciendo jirones a esta tierra milenaria, de gente ayer solidaria y hoy podrida de ambiciones. Lloras porque te engañaron los que lealtad prometieron, los mismos que te aplaudieron y la ley corroboraron. Alevosos, traicioneros, bellacos y desleales, la convivencia entre iguales rompen con su felonía y han de acabar la porfía en inmundos cenagales. Y en breve se prepararán para el noble desembarco en la roca. Noble desembarco en la roca. Seguimos en la plaza de Cataluña, de Barcelona, en nuestra carpa de Vox. Y yo os quiero presentar un poquito el super equipazo que tenemos acá. Los delcarpas son siempre una realidad gracias a nuestros equipos de afiliados, de coordinadores, amigos y simpatizantes que hacen que esto sea posible. Y aquí pues estamos, bueno, pues estamos aquí varios. Aquí detrás mío está José, aquí está Arturo, Marían y muchos más. Y nuestras carpas son siempre un éxito, sobre todo, gracias también a vosotros, a todos los afiliados que recibíais y difundís nuestros vídeos, nuestros avisos de convocatoria. Y el mensaje, pues ya sabéis, es siempre el mismo. Vamos a recuperar España, vamos a recuperar en este caso aquí en Cataluña, Cataluña, la España que tuvimos. Y gracias a Vox volveremos a tener una España fuerte, respetada, próspera y libre. Y para eso, ya sabéis, pues solo queda Vox. La Unión Europea no tiene ningún plan especial de reparto para los ciudadanos afganos que han llegado o que están llegando a la base de Tarrojón. Y esto no es un rumor, esto lo reconoce la propia presidenta de la Comisión. Claro, frente a eso es evidente que España no puede prestar una especie de acogida o de ayuda universal a todas aquellas personas que vayan llegando a nuestro territorio. Porque no es justo con la situación de millones de españoles que están viviendo una situación dramática, personal, económica y socialmente dramática como consecuencia de la pandemia. Y porque además los recursos del Estado de Bienestar Español no son desde luego infinitos. Nuestra posición es muy clara, lo ha sido desde el principio. Todas aquellas personas que no estén vinculadas directamente a lo que ha sido la administración militar y diplomática española en Afganistán durante estos años deben ser acogidas en los países maometranos del entorno porque además es la forma más eficaz, más segura, más cierta de que estas personas puedan tener una segunda oportunidad, puedan indudablemente arraigarse mejor en sus lugares de procedencia. Y sin lugar a duda, una vez producido esa acogida en esos países del entorno, los organismos internacionales, pues colaborar con esos países en la forma en que se estime más conveniente. Pero volver a reproducir en Europa lo que se produjo cuando la situación de la crisis siria o volver a tener la tentación, como parece que tiene la tentación este Gobierno, de reproducir aquella ceremonia de propaganda que celebró con ocasión de la llegada del Aquarius, esta vez con la llegada de ciudadanos afganos, nos parece que es absolutamente indigno y nos parece además que es tratar a esas personas que merecen una segunda oportunidad como pura mercancía política y propagandística de los intereses de este Gobierno. Hola amigos, hoy los de Vox estamos poniendo nuestra carpa en la plaza de Cataluña de Barcelona y como siempre, pues es un éxito, aquí no para de acercarse a gente, vendiéndonos información, cogiendo nuestro merchandising y animándonos a seguir representando a la España viva, la España que madruga. Estamos en la esquina de Plaza de Cataluña con Puerta de Arángel hasta las 2 de la tarde, de modo que quien quiera acercarse, pues bienvenido es, como siempre. Buscando solo engañar, distorsionaron la historia, para turbar la memoria de las gentes del lugar. Anhelantes por medrar, con su estúpida insolencia, rompieron la convivencia entre familias y amigos, requiere firme castigo su ruin malevolencia. Un tipo poco honorable, quiso imponer sus ideas, con maneras maquineas, fraudulentas, miserables, arteras y despreciables. Medio milenio hermanados, no lo separa un tarado, dirigente provinciano, por mucho discurso vano, que largue desde su estrado. ¡Basta! Gritó el pueblo fiel por toda la piel de toro. ¡Basta! Clamaron a coro los españoles de bien. ¡Basta! Poned pie en pared a tanta provocación, y cortad la humillación de estos cuatro hijos de perra. No se trocea esta tierra, somos una gran nación. ¡Viva España! Ya sabéis, solo queda Vox. Ya sabéis, solo queda Vox. Ya sabéis, solo queda Vox. Gracias.